Amiga, marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte ¿Pero qué va? Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Al infierno y a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y hoy salimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido el cabrón, ni se ha digabado Muchas han tratado, domar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, he perdido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones ¡Adiós! ¡Y échale, compadre! ¡Sum! ¡Sus! 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 ¡Sus!